Amigos que tal, bienvenidos, estamos de gira aquí en DeporteandoTV.com La mejor información del deporte donde se produzca En esta edición estaremos hablando de la Liga Águila, el Torneo Águila Por supuesto de la selección Colombia Sub-17 que logró clasificación al Mundial de la India La convocatoria de la selección mayor del fútbol colombiano Los técnicos que llegan, los técnicos que se van luego de la décima fecha de la Liga Águila en Colombia Les damos la cordial bienvenida, allá está en Manizales, Roosevelt Franco ¿Qué tal Roosevelt? Bienvenido Un abrazo para usted, para todos los televidentes, mi estimado Alejandro Para Mauricio Trujillo, para Juan Carlos, nuestro espectacular camarógrafo Y para toda la gente que por supuesto amablemente nos dispensa con su sintonía Mucha información, a unos les gustó, a otros no La selección Colombia, la convocatoria de Pekerman Ni usted, ni yo, ni el Gato Arce, ni Julián, ni Trujillo Somos los técnicos, el señor Pekerman convocó a los que él considera que andan bien y punto Así es, la selección Colombia entonces está trabajando con 26 jugadores desde este fin de semana El partido será el próximo jueves por la treceava fecha o la decimotercera fecha De la eliminatoria mundialista o la clasificatoria mundialista de la Comebol a Rusia 2018 ¿Le sorprendió algún nombre? ¿Le llamó la atención alguno? ¿Le quedó faltando alguien? Claro, me sorprendió lo de Luis Quiñones, vemos el fútbol mexicano recurrentemente Él juega acompañado de André Pierre Guignac, el francés que es inclusive titular de la selección Gala Hablamos de Luis Quiñones, anda muy bien este jugador, excelente nivel Y me parece que cuando llegó a México entendió cómo era la dinámica y se aconductó Lo hizo muy bien Juan Fernando Quintero, es que la convocatoria de Pekerman no es ni por los medios de comunicación Ni por preferencia, no, el señor dijo que no lo iba a convocar Aunque por supuesto que se encuentra lesionado Y me parece que en el sector defensivo, en lugar del caso de David González, el roquero El normalito arquero del Medellín hubiera llamado a Leandro Castellanos Bueno, lo que hay que mencionar, Roosevelt y para todos nuestros televidentes Es que Colombia necesita sumar sí o sí en Barranquilla este próximo jueves El partido será a las 3.30 de la tarde, abriendo la jornada 13 Como yo les había anunciado de la eliminatoria que tendrán los partidos de Colombia-Bolivia A las 3.30 de la tarde en el Metropolitano A segunda hora Paraguay, frente a Ecuador a las 8 de la noche Uruguay-Brasil, también un partido importantísimo a las 8 de la noche Misma hora, bueno, 8.30 para Argentina-Chile Partido fundamental para los intereses de Colombia Ya que los tenemos ahí cerquitica en la clasificación Y un enfrentamiento entre Venezuela y Perú Sobre las 7.30 de la noche Que también, si se llega a empatar por alguno de estos dos equipos Para este partido, alguno de los dos equipos definitivamente no irá más Con aspiraciones a la clasificación a Rusia Claro, es que hay gente que se enreda contando dos gallinas amarradas Esto está muy claro Colombia no necesita ganarle ni a Brasil Que lo va a tener en Barranquilla y por ahí hay dificultades con otros equipos Pero Colombia con los puntos que hay ante rivales manejables se puede clasificar Las cuentas mías son, tiene 19 puntos Colombia Haciendo 8 más hace 27 y está en el Mundial tranquilamente Esas son mis cuentas Ganándole el partido a Bolivia Que hay que ganarle a Bolivia por supuesto No hay necesidad de ganarle a Ecuador allá la próxima semana No, con el empate Pero si sería importante descuadrarle la sumatoria a Ecuador en su propio patio, ¿no? No, por eso, sumar un punto allá Para que hagamos 4 a los 8 con los que yo cuento Quedarían rivales Como el seleccionado de Perú y el seleccionado de Venezuela Otros 4 Ahí hay 8 puntos Dejemos a patente de Corzo Que se pierda frente a Paraguay y frente a Brasil Ahí está 8 puntos Es que si no se le gana a Bolivia El jueves no merecemos ir a un Mundial de Fútbol Entonces, las cuentas están claras Ganémosles, mi estimado Chino Díaz y televidentes A los de la Merconorte A los de la Merco Pobre Saquemos los puntos contra Perú Contra Venezuela Contra Ecuador y Bolivia Y chao, esto está fácil Bueno, recordemos que también habrá fecha La segunda de esta jornada FIFA La número 14 Que recibirá a Bolivia, Argentina A las 6 de la tarde El próximo día martes Dentro de 8 días Ecuador recibirá a Colombia También sobre las 4 de la tarde El próximo martes Chile recibirá a Venezuela Otro partido que también tendrá La intención Chile de sumar Pues en su propio patio Brasil frente a Paraguay Ojalá lo elimine de una vez Y el seleccionado peruano Lo hará frente a Uruguay Otra importante fecha Donde aquellos resultados Podrían darse a favor de Colombia ¿Cómo me gustaría que jugara Colombia? En la puerta David Ospina No hay más Porque es que los otros Son buenos suplentes Por derecha Estefan Medina Por izquierda pongo a Pablo Armero Porque si el técnico llama A Armero Es porque no está muy conforme Y satisfecho plenamente Ni con Fabra Ni con Farid Díaz Pongo a Pablo Armero Los zagueros centrales Jerry Mina No va a sacar La categoría de Jerry Mina Por ningún motivo Bueno dejemos a Christian Zapata allí Aunque anda muy bien Por supuesto Jugador de Davidson Sánchez En el equipo Ayas de Aster En la mitad pongo A Carlos Larroca Sánchez Con Mateo Zuribe Me encanta C2 allí Pongo un Volumen ofensivo Con Juan Guillermo Cuadrado Y con James Rodríguez Y arriba pongo A Buriel Y a Carlos Baca Esos son mis once chino Me parece muy bien Me parece excelente Esa nómina Creo que es la que todos esperamos Aunque Si llevó a Pablo Armero No simplemente fue para traerlo Y que hiciera bulto En esta convocatoria Irá en alguno De los dos partidos Póngale la firma Me atrevería A pensar Que Pablo Armero Iría Si En los entrenamientos Lo ve óptimo El técnico Peckerman Frente al seleccionado ecuatoriano Si Es que Me parece que Por ese costado Necesita mucha proyección Son nóminas distintas Porque serán partidos distintos Obligaciones distintas El partido Frente a Venezuela Será uno Y el partido El próximo martes Frente a Ecuador Es otro Porque es que ya no hay que llegar Alocadamente En el Atahualpa de Quito El martes A pretender ganar Y golear Ecuador es un equipo Muy fuerte en casa La base De lo que ha obtenido Ecuador Y su clasificación A mundiales Ha sido su fortaleza En la altura de Quito Entonces veremos Seguramente un equipo Como Colombia Que tome Precauciones defensivas Obviamente contando Con la victoria Frente a Bolivia Eso es lo importante Que sumando tres puntos Este jueves En Barranquilla Se vaya a Quito Con la tranquilidad De por lo menos Pues buscar un buen resultado Para traernos un empate Porque es que Tampoco se trata De ir por el empate Porque Va y de pronto No nos traemos Absolutamente nada Y yo pienso Que uno tiene que tener Algo de ambición Ambición que le faltó Alonso Caldas Y ya estaremos hablando En segundos De la participación Del equipo Albo En su pasado fin de semana En su visita a Barranquilla Que tal si hablamos De la selección Colombia O me decía No Le decía que Que tal si Hablamos un poco De la clasificación De Colombia Sub-17 Al campeonato mundial En el próximo mes De octubre En la India Pues Esa selección Que impresión Le dejó a usted Luego de los Del paso por el grupo Y en la En la confrontación En este hexagonal Sabe que me gustó Mucho la selección Colombia-Chino Por muchos atenuantes Porque es que No es fácil Estar en un suramericano Dejar eliminado A seis selecciones Y clasificar cuatro Ah que costó más En el hexagonal Que la primera fase Si Pero esta Colombia Le ganó a Uruguay Esta Colombia Le ganó a Ecuador Dos veces Esta Colombia Le ganó a Bolivia Y el partido Que necesitaba ganar Que fue el del pasado Domingo Frente a Paraguay Se lo ganó A un rival Que estaba ya clasificado Al mundial Cuatro selecciones Al mundial ¿Quiénes? Las mejores Ojo que se deja eliminar La selección argentina Clasifica a Brasil Cómodamente Clasifica a Chile Cómodamente Clasifica a Paraguay Anticipadamente Y Colombia Le costó a lo último Pero clasificó el mundial Bien por Orlando Restrepo Y por esa camada De jugadores Que van a estar proyectados Para el suramericano Sus 20 Dentro de dos años Se trata de mejorar Se trata de mejorar un poco En el tema defensivo Estamos hablando De muchachos Menores de 17 años Donde hoy Les puede ir muy bien Mañana Quien sabe Por la misma juventud Que se presenta Pero bueno Por lo menos Vemos figura Vemos intención Vemos que la selección Tiene un juego definido Y los muchachos Saben Pues a que van Dentro del campo De juego Que es lo importante Y la que no vimos En la selección Sub 20 Claro que sí Están ya clasificadas Al mundial Que será del 6 Al 28 de octubre De la categoría Sus 17 Japón La India Por ser sede Nueva Zelanda Oiga este dato Corea del Norte Uy con ese loco Con ese presidente Que amenaza con bombas Y demás También está clasificado Y otros equipos Y Oceanía Lo que me gusta Orlando Restrepo Ayer primero que todo Fue su mesura A la hora de celebrar La clasificación Y segundo Que dijo Vamos a tener Partidos de pre-competencia Antes de llegar a octubre Al mundial Categoría Sus 17 Al mundial Sus 20 No fuimos capaces De llegar Porque Fícil Estrepo Arma una mala selección Y quedamos eliminados En mayo No estaremos En el mundial De Corea Del sur Pero sí en octubre En el mundial Sus 17 Y esto hay que estar En esos mundiales Recuerda Chino Y televidentes Que desde el año 2009 No íbamos al mundial Sus 17 Y volvimos Bueno A Argentina También le ha ido Bastante mal En el tema Las clasificaciones De las divisiones inferiores De sus seleccionados Pues hay que aplaudir La gestión entonces De la selección Colombia Sus 17 Que ojalá tenga Un muy buen papel En la próxima presentación En la India Vamos a ir a estos Mensajes importantes De regreso La Liga Y el Torneo Águila Aquí De gira En DeporteandoTV.com Vamos a apoyar El deporte Risaraldense A nivel nacional ¿Cómo? Apoyando los clubes Apoyando las ligas Y apoyando a nuestros deportistas Como lo hemos hecho Dos Dos De los clubes Tres 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 AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Con Tecnologías Convergentes, estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan de calidad de vida, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. AINCA, Seguridad y Protección Limitada. En un doble juego que tuvimos la semana anterior y este fin de semana en la jornada de Clásicos. A propósito de la jornada de Clásicos, apenas uno de los visitantes logró traerse un punto en uno de los 10 partidos que se dio. El de la equidad, precisamente, fue el único equipo que de local dejó escapar puntos. De resto, todos los locales sumaron de a tres en esta décima jornada del fútbol profesional colombiano. En once caldas, don Roosevelt Franco. Bueno, como diría el filósofo de la sabana de Bogotá, por el que usted votó en dos veces, mi estimado chino, me da mucha pena. Me da mucha pena con este once caldas, pero no ha podido despegar. Flaco rendimiento. Infortunadamente, con todo y que pueden ser dos verbos, trabajar y rendir. A veces, una cosa es trabajar y otra cosa es rendir. Este equipo con Lisi trabaja. Este equipo con Lisi madruga, es juicioso, ha conductado, pero no le rinde. Porque, lamentablemente, el sábado pasado perdió un partido donde el equipo equivocó el libreto. Donde el técnico fue a marrete, cicatero, ante un modesto junior. Cuando a uno le pasa a Chino, una planadora por encima, no hay nada que hacer. Pero estos equipos como el Deportivo Cali, como el tal Tigres, que sacó un empate en Palo Grande. Como este junior de Barranquilla, me parece que era para hacer más. Y, así como dicen que en América, sus rivales no son hoy día ni nacional, ni millonarios. Porque la idea de América no es volver a descender. En el caso de Lonce Caldas, nivelémoslo con Patriotas, con Alianza Petrolera, con Jaguares, con equidad. Pero ni esos equipos ni siquiera somos capaces de superar en la tabla de posiciones. Hoy le lleva cinco puntos Jaguares y Alianza Lonce Caldas, que tiene 14. Lamentablemente, la semana para Lisi es muy dura, porque inclusive, mi estimado Chino, hay ruido de sables. Suena para salir Lisi de Lonce Caldas. Noticias que entregamos acá en Deporteando. Así es, con un agravante. Y que las cosas se van a poner claras, absolutamente claras, luego de este fin de semana, donde los equipos que deben fechas, la mayoría de ellos se pondrán al día en el calendario. Nacional debe dos partidos. Jugará el de la quinta fecha, el próximo 4 de abril, frente al junior de Barranquilla, en Medellín. El de la fecha 1, frente a Santa Fe. Ese es un partido que también se jugará en Medellín el próximo 26 de abril. Solamente Nacional tendrá Santa Fe, esos dos partidos luego de la terminación de este mes. Será en el mes de abril. Millonarios es otro que debe dos partidos. Se pondrá también al tanto este fin de semana. El 25 de marzo jugará su segunda fecha frente a Santa Fe, en Bogotá, por supuesto. Frente al junior, el próximo 29 de marzo. Será en la ciudad de Barranquilla, por la sexta fecha, el partido que estaba aplazado. Otro de los que tiene aplazado es el Deportivo Cali, que enfrentará al pasto el próximo 26 de marzo. Son los equipos que están por encima del equipo Once Caldas, así como lo hace Jaguares, que jugará el 25 de marzo frente al junior de Barranquilla por la fecha 2. Allí sabremos realmente cómo está la situación del Once Caldas, que jugará el domingo por la fecha 7, su partido pospuesto frente a Río Negro Águilas. Allí no hay de otra. Sumar de a 3. Así, el fútbol no sea el mejor visto por parte de la tribuna. Es momento de empezar a sumar de a 3 por el bienestar del ICI. Y los muchachos que hacen parte de la nómina del Once Caldas, que de pronto percibimos un crecimiento futbolístico en las fechas anteriores frente a Tolima, Bucaramanga, incluso hasta el partido frente al junior de Barranquilla. Pero este partido de vuelta, el de los clásicos, el del sábado pasado, como que retrocedimos en ese proceso. Es la percepción que tenemos y le toca sumar de a 3 este domingo 26 a las 7 de la noche en el Palo Grande de Manizales. Es que en el fútbol hay amodismos, extranjerismos y también hay arcaísmos. Hay técnicos que dicen, me muero con la mía. Si Lissi no cambia de módulo táctico, se va a morir con esa. Ya todo el mundo sabe que juegan 4-3-3, que Dani Curio por el costado derecho poco resuelve. Ahora, intente otras cosas. Ya van 10 fechas del torneo colombiano. El equipo tiene un partido de pendiente, es verdad. Pero si usted mira que el Tiburón Romero en algunos partidos le ha resuelto la papeleta, que lo puede poner al lado de Sinisterra. Si el señor Estopilla no quiere jugar más en el 11 de Caldas porque está pensando ya en irse para España, hasta luego, Dios le pague, muy querido. Y no va el domingo por la suspensión, la tarjeta roja que recibió, que a propósito fue el detonante y además fue el detonante para la llegada del primer gol del Junior de Barranquilla. Faltó ese delantero que se encargara de la parte central dentro del área del 11 de Caldas para el cabezazo del primero del Junior de Barranquilla. No, es que después de la irresponsable expulsión de Estupeñán, al 11 de Caldas le cayó la estantería. Eran equipos diseñados para defender y para empatar. Nunca tuvo ambición para ganar. Ante este modesto Juniorcito que lo ataca con más ambición, algo hace. Pero se vuelve ya un partido predecible. Tira por un costado al señor Dani Cure, tira por el centro al jugador Maricol Ortega, deja arriba un solo punta. Este equipo está muy referenciado ya. Ahora intente otras cosas. Mateo Cardona quizás está desanimado, achantado porque no lo pone como titular. Póngalo como titular en el partido siguiente a ver qué le muestra al lado de Maicol Ortega. Ponga al Tiburón Romero con Luis Inisterra. Intentemos algo distinto. Pero un equipo predecible, monótono, un equipo frío como el que en la cancha paró en el partido pasado, no puede ser porque nos cogió la noche y porque qué tal. Oiga este dato. Somos expertos en levantar muertos. Río Negro Águilas no ha ganado un solo partido en el tentado colombiano. Van a ir a ganar aquí a Palo Grande el próximo domingo. Junior no haya ganado un solo partido y ahí está el comodino Once Caldas. No puede ser, señor Lisi. Ya no hay más plazos, muy querido, muy de la casa. Seguramente consignará puntualmente su casa. Pero esto no es de romanticismo, esto es de resultados, maestro. Así es. Y esperemos que la apuesta no dé para que este otro fin de semana haya la cabeza de otro técnico en la liga. Y al contrario, por el Once Caldas, Lisi le poja la rienda a este equipo. Algo que tendrá que salir desde donde está. Cambiamos el tercio. Nos vamos al torneo Águila también. Otra derrota del equipo de la tierra. El Deportivo Pereira. No logró su anhelada victoria. Tres puntos sumados en la capital de la República frente al Bogotá Fútbol Club. Aunque tuvo un buen primer tiempo, el segundo pasó lo mismo que casi lo que tuvo el Once Caldas. Le faltó ambición, le faltó jerarquía, pero no alcanzó a marcar gol y sí lo hizo el equipo bogotano. Mandando al equipo pereirano a la querendona trasnochadora y morena sin un solo punto. No hay ningún problema en la tabla. Pereira es cuarto en este momento. Básicamente, un partido del líder que es el Real Santander. A propósito, hoy tendremos fecha en la noche de hoy. El Deportivo Esquindío tendrá su participación, que también está muy cerquita, con 10 puntos en la séptima colocación. Sumaría 13 y estarían ahí muy cerquita todos los equipos del eje cafetero en el torneo Águila. ¿Qué percepción le deja a usted esta aparición del Deportivo Pereira en la capital de la República? ¿Sabes qué hago parte de la inmensa minoría que dejó ese margen de maniobra para pensar que también hay licencia para perder en la B? Es que el año pasado fue un espejismo completo chino. El Perera le ganaba a todo el mundo, ganaba de local, ganaba de visitante, 15 puntos sobre el segundo, 18 puntos sobre el segundo, y en qué quedó la frustración de la gente matecaña para ascender en nada. Entonces me parece que es mejor ir así, como dirían también por ahí el filósofo, sin prisa pero sin pausa. Lo importante... Sin prisa porque es que el primer semestre nunca ha entregado título de nada, ni entrega clasificaciones a nada. Sí, obviamente no ha reto para la final, vale. Pero entonces es mejor también tener esa posibilidad de perder, que no se la crean, que no empiecen a levitar cuerpo técnico, jugadores e hinchas. No, me parece que también hay licencia para perder, para que el técnico replantee, para que el técnico corrija muchas cosas, y no adquiera ese rótulo de sobradez o ese margen de maniobra del torneo pasado, que miren lo que quedamos muy mal. Porque el Pereira es una frustración consecutiva para su afición, la ambición de clasificar y la frustración de no obtener el tiquete a la A. Aquí la meta primera es llegar a los cuadrangulares finales en el mata-mata. Recordemos que son partidos de vuelta, pasa el que gana, pasa el que sume la mayoría de puntos en ese enfrentamiento doble. Ahí es donde está la verdad del torneo Águila, en ese hexagonal, en esos cuadrangulares, digo hexagonales no, cuadrangulares, ahí está la verdad del torneo Águila. Y la primera verdad será que el Deportivo Pereira gane en ese mata-mata en el primer semestre. Y esperemos que en el segundo hacer una muy buena campaña, ¿por qué no ganarlo también para ir de forma directa? Ahí está la situación del Deportivo Pereira, que también tendrá novedades en su próxima aparición, eso será este fin de semana. Don Roosevelt, llegó el momento de irnos despidiendo. Le recordamos que ya cayeron dos técnicos más del fútbol profesional colombiano, uno de ellos, pues la salida del técnico del Cúcuta Deportivo Velasco, la llegada de Fabio Roberto, el hombre que venía asistiendo técnicamente a Millonarios, y la salida también de otro gran nombre, gran reconocimiento en Cartagena, como lo fue el profesor García, Willy Rodríguez. Sale el Willy, que había clasificado al equipo de Bucaramanga, llegó a Cartagena, hizo una buena campaña el semestre anterior, no le alcanzó y este ya no le dio más. Allá va Santa, ¿cómo ve el tema? No lo veo muy bien, Santa es un hombre que la verdad, cuando estuvo en Real Cartagena, recuerde chino, le estaba yendo bien. Llegó un loco ahí a manejar la presidencia del Cartagena, y trajo una escuela disque portuguesa, se pegaron una embolatada de padre y señor mío, porque no les fue bien, ese equipo iba de tumbo en tumbo, no ha logrado ascender, y ojalá Santa, hombre, se reinvente como técnico, llega con Felipe Gutiérrez, preparador físico manizaleño, licenciado en Educación Física de la Universidad de Caldas, y ojalá les vaya bien, es una nueva oportunidad de trabajo, necesitan trabajar, y ojalá, hombre, es que Cartagena merece, porque tiene afición, un equipo en la A, para que esos tales tigres, esos tales disque, equipos que recién ascienden de la vía a la A, que no tienen dolientes, que no tienen afición, que parecen partidos a puerta cerrada, yo prefiero un Unión Magdalena que juegue en Santa Marta, el estadio refaccionado, un Cartagena que juegue en su estadio Jaime Morón, a esos equipos como Equidad, como Tigres, como Cortotloa sin afición. Don Roosevelt, los últimos 20 segundos para que me cuente, usted qué piensa, si Lisi debe irse este fin de semana, si no consigue victoria, y quién podría ser el que venga a asumir las riendas del Once Caldas. Esta es una noticia deporteando, fresquita, el señor Jaime Pineda ha dicho que le va a dar hasta el próximo partido al técnico, si no gana lo saca. Hasta este domingo, si no gana, adiós, dice usted. Si no gana. Y dicen que Francisco Pacho Maturana anda en tratativas porque quiere volver a dirigir, y él ya dirigió al Once Caldas en el 86, ¿sí, señor? Sí, sí, señor. Pregúntale a Trujillo que estamos dateados, maestro. No, no, le creo, sino que me sonó. Y ganamos duro. No dudo, no lo dudo en absoluto que esa versión pues venga de muy buena fuente, cuando usted me la da, no pongo en duda su criterio periodístico, ni mucho menos, ni las fuentes que maneja. Solo me sorprende que el técnico Francisco Maturana, después de tantos años, pues quiera volver al fútbol profesional colombiano. Me alegra mucho, me placer verlo. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para usted, mi estimado Chino, para Trujillo, para Juan Carlos en la cámara, y para toda la gente que está siempre en sintonía, como cada ocho días, en Deporteando. Que la pasen muy bien, de gira, en Deporteando TV, hasta dentro de ocho días. ¡Gracias!